Que lo cumpla feliz, que el Señor lo bendiga, que lo cumpla mucho más que en cierto año feliz, te deseamos a ti que el Señor te bendiga, que lo cumpla mucho más ¡Feliz 80 a ti Dios! ¡Gloria Dios, gloria Dios, gloria Dios! ¡Padre 30! ¡No lo digas! No, no, no sople, no sople todavía, no sople, diga un texto bíblico con la gratitud del Señor, no, no, no se apaga, una gratitud del Señor. Señor bendice, Señor, en todo momento, Señor, que mi esposa, Señor, me acampague a donde yo vaya, Señor, bendice mis primos que han venido, Señor, que me ayude a... Apaga, 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 apaga. Gracias, Padre, por favor, y nada me faltará. Apaga, 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 apaga. ¡Sople! ¡Feliz ochenta! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Feliz, feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga, que reine la paz en tu vida y que cumplas muchos más. Feliz, feliz en tu día, angustilio que Dios te bendiga, que reine la paz en tu vida y que cumplas muchos más. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescate del hoyo tu vida el que te corone favores y misericordia el que sacie de bien tu boca y de modo que te rejuvenezca como el águila el Salmo 8, Jehová Señor soberano nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Gloria a Dios Salmo 5, 36, alabad al Dios de los cielos porque para siempre es un misericordia el Salmo 150 todo lo que respira alabad acá, aleluya que los cumpla feliz que los cumpla feliz que el Señor los bendiga y que cumpla mucho más Gloria a Dios Gloria a Dios por muchos nuevos 14 de febrero más Gloria a Dios viva Vialema C viva Córdoba viva Coquín capital nacional internacional del folclore Gloria a Dios Gloria a Dios gracias Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Luca 1, 37 Romano 10, 11 porque nada hay imposible para Dios por el registro y si todo aquel que le hiere no será avergonzado Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios gracias gracias Gracias.